Pero volvemos al aniversario del inicio de la última dictadura militar y en realidad a la actualidad también que tiene ya no como efeméride. Teresa Laborde es la hija de Adriana Calvo, la primera testigo que declaró en el juicio a las juntas. Ustedes conocen su historia porque el año pasado vino con sus dos hermanos, los Laborde Calvo, que estuvieron en boca de todos por la película Argentina 1985, donde ese alegato de Adriana es recreado. Y bueno, luego de contarnos su historia acá de cómo crecieron, cómo vivieron toda esa vida después de la persecución de la que fue objeto su madre, hemos trabado una amistad. Teresa ha denunciado esta mañana que desde que asumió mi ley recibe amenazas todo el tiempo. Y esto tiene que ver con lo que esta semana denunció Hijos, que es gravísimo, que es la irrupción, el secuestro temporario y el abuso por parte de dos hombres de una militante de esa organización que reúne a los hijos de víctimas de la última dictadura. Tere, gracias por venir. No, gracias a ustedes otra vez por invitarme. Nos pareció lo suficientemente grave como para que vengas y lo cuentes todo, sobre todo después de lo que pasó con esta militante de hijos, ¿no? Sí, la verdad es que las amenazas no fueron esta semana, fueron a fines de febrero. Telefónicas tuve dos, no fueron todo el tiempo, si hubieran sido todo el tiempo las hubiera denunciado, pero como crecimos, como acabas de decir, en una familia que las amenazas eran moneda corriente, naturalmente, digo, lamentablemente llegamos a naturalizarlas. O sea, un espanto total. Y también por una cuestión de protección, que ya de chiquita me... En algún momento creían que era autista, porque me decía que vivía en la luna de Valencia. Cerraba, cerraba persiana. Las cosas feas, no las veo, no las escucho, no pasan. Y un poco me pasó con las amenazas. La primera fue en noviembre, asumé mi ley, al otro día es feriado, 20 de noviembre, tardecita noche, yo tratando de ver serie para no aceptar la realidad. Y ahí, bueno, es que me suena el teléfono y me dicen concretamente, la próxima escuela que vas, no volvés. ¿Cómo? La próxima escuela que vas, no volvés. ¿A qué se referían? Y a partir de la película 1985, después de todo lo que fueron las notas periodísticas, vinieron los colegios secundarios. Las profes, felizmente, me llamaron para charlar con los chicos. Y esas charlas, la verdad, es que son muy profundas, muy fructíferas. Hablamos de los problemas de hoy, o sea, lo que hacemos es relacionar la dictadura del 77 con los problemas de hoy, ¿no? Como el 4% de pobreza que había cuando arrancó. Bueno, ahora hay como un 60, pero en ese momento había un 46. Todo lo que tiene que ver con que nos dijeron que era dictadura militar, y yo enfatizando que en realidad fue una dictadura del poder económico, y que los militares fueron el brazo armado con su aliado indispensable, los medios de comunicación, que no contaban lo que pasaba, y por supuesto el poder judicial. Lo que concretamente te dijeron en los dos llamados es que no des más esas charlas. Y ya apuntan a eso, sí. Yo al otro día tenía el 21 de noviembre una escuela en Lanús, que hacía una jornada, eran los 40 años de democracia, así que estaba toda la escuela intervenida por los chicos, hermosa, con radio abierta, festivales, pintadas, y en ese marco yo fui a dar una charla. Y le dije al director, mirá, ya no me dijeron esto, acompáñame al auto, porque me dijo, se espantó, obviamente me acompañó, le avisé, llegué bien, todo bien, después se lo comenté, alguna gente ha llegado, y no hice la denuncia. Lo dejé pasar. Dije, bueno, esto es terrible, ganó mi ley. ¿Sabés cuál es el tema? No solo es lo que hace este gobierno, sino lo que le dejamos hacer. Cuando mi ley en el debate presidencial dijo que habían sido dos demonios, que era una guerra y que había sido excesos, yo, no sé, hablé por lo menos con media docena de abogados o abogadas, porque lo quería demandar. No podía ser que yo era un exceso. Y que repitiera el discurso de Macera, además, ¿no? Claro, estaba mintiendo abiertamente, y nosotros, los que nacimos en cautiverio, y las personas que fueron apropiadas, somos prueba viva de que no fueron excesos, porque robar personas no es ningún exceso. Bueno, vos sabés que, perdón, vos sabés que ayer, cuando Victoria Belleruel explica que por qué las Fuerzas Armadas no tendrían que intervenir, su argumento es porque ya intervinieron contra el terrorismo en el 70, y miren lo que pasó, obviando que cometieron delitos de lesa humanidad. Claro. Claro, obviando, y además, el tema, también hay algo muy clave que es con los sobrevivientes, que fueron los que aportaron pruebas contundentes, porque fueron los que fueron torturados, escucharon a los militares, vieron los partos, vieron cómo se robaban a las criaturas, mi mamá que estuvo en el pozo de Banfield, que fue una maternidad clandestina, ahora está saliendo la sentencia. El martes 26, después de tres largos años de juicio, y si están condenados por genocidio, o por lesa humanidad, no pueden salir ni en libertad condicional, ni les podrían dar el indulto. Después de esa primera llamada en noviembre, ¿qué pasó? No, fui a la escuela, no pasó nada, transcurrió todo, y recién ahora, a principios de marzo, también me llaman de vuelta al teléfono, número privado, y me dijeron, surda de mierda, si seguís adoctrinando, sos boleta. ¿A tu celular? A mi celular, número privado. Imagino, claro, que era el número privado. Sí, fui a hacer la denuncia, y ahora tienen que investigar el tema de las antenas, de donde vino la llamada. ¿Pueden hacerlo? ¿Te dijeron? Sí. Me agarró un fiscal que dijo, y si es número privado, es complicado, a ver, el nombre del fiscal es Nicolás Espejo, y está en la Fiscalía 7 de Lomas de Zamora la denuncia. Y insistimos, con la genia de mi abogada, Marcela del Santo, y el popular Cherco, que le den celeridad al asunto, viendo lo grave, ¿no?, de la situación. Pero el tema, no, yo no quiero alertar sobre mi amenaza, o yo victimizarme. Yo lo que siento es que estamos amenazados un poco todos. Claro. Porque también hay situaciones de violencia, si vos tenés alguna sexualidad divergente, o sos una mujer trans, o tenés una pareja gay, también, te agarran por la calle y te gritan cosas. Y ha pasado que le han pegado a parejas, pues estar dándose besos, si, bueno, no le gustan. Lo que digo es que hay habilitado de parte del gobierno unos discursos de odio que le dice asesinas a las feministas. Sí, sí, si hasta Mirta Legrán dijo que no se puede manifestar libremente, que no quiere aparecer enfrentada al gobierno porque le caen con de todo, ¿no? Son muchos. A mí me parece que tenemos que hacer una unidad porque estamos defendiendo muchos frentes por separado. Y no es que, ¡ay, me amenazaron! Sí, por supuesto. Yo cuando leí el comunicado de hijos, me dio miedo, no lo voy a negar, y de ahí tomé cartas en el asunto porque dije, bueno, de las amenazas en un segundo esto puede ser posible. Y ya lo aprendimos con Julio López, ¿no? En el 2006. Sí, claro. Tere, ¿alguien de la Secretaría de Derechos Humanos o alguien del gobierno se comunicó con vos en algún momento a partir de esto que vos estás denunciando? No, acabo de salir del juzgado de Lomas de Zamora y vine y lo estoy haciendo público en este momento siguiendo las enseñanzas de mi madre de la capa de visibilidad, ¿no? Yo supongo que por ahí en algún momento me van a llamar, no lo sé. O sea, sí tengo en el teléfono un montón de solidaridad de los grupos, de periodistas, de gente que empatiza, se solidariza y está, y eso también es la parte linda de la historia. O sea, que somos un montón y que somos red y que no van a poder porque no pueden impunemente avanzar contra todo. No, está bien, pero ellos te dicen por teléfono zurda de mierda que es lo que dice el presidente en infinidad de entrevistas y en discursos. De hecho, sacó un mail para las escuelas o las universidades para que tanto los estudiantes, las madres, la comunidad educativa en general puedan denunciar si hay adoctrinamiento. Claro, que es lo que te acusan también de hacer en esos llamados anónimos. Claro. Bueno, si no llegan a decir nada a este respecto, para vos, ¿qué van a estar haciendo desde el gobierno? Porque, digo, en el caso de hijos le firmaron viva la libertad carajo, ¿no? A la chica. Sí, acá no hubo marca, no hubo sello, más que esas dos frases que te dije. ¿Y en redes sociales no te atacan, no te amenazan? Sí, ahí sí es más fuerte justamente después de que ganó mi ley. O sea, me han dicho cosas como, bueno, naciste así porque tu mamá tiró una bomba, si no hubiera tirado bombas, una ignorancia total además, porque no tiró ninguna bomba. Justamente Adriana. Era profesora universitaria, mi papá era profesor, así que se maneja la no verdad, o sea, vale decir cualquier cosa, entonces por eso creo que hay que ponerle un freno. Y ellos lo que quieren es silenciarnos, que nos callemos, que nos amedrentemos, y en lo posible que nos vayamos, que dejemos toda la actividad que estamos haciendo. Vos, bueno, conociste, vimos lo que pasó con la compañera de hijos, conocemos ahora lo que estás denunciando vos, dentro del ámbito del universo de los organismos de derechos humanos y demás, que por supuesto vos conocés y tenés muchos lazos allí, ¿sabés si hay otros casos que están sueltos y dispersos? Que quizás, bueno, alguien que no quiere hacerlo público, pero ¿sabés si es algo que está dando vueltas ahí? No, así información concreta no tengo, pero por ahí ahora empiezan a aparecer, como me pasó a mí, que yo no había dicho nada y cuando vi el comunicado de hijos, dije, no, tengo que hacer algo y bueno, por lo pronto llamé a la mejor amiga de mi mamá, que me retó, por supuesto, a los gritos, ¿cómo no hiciste la denuncia que tu mamá no te enseñó nada? Bueno. Fue más o menos al mismo momento, porque lo de hijos pasó en la noche del 5 al 6 de marzo, así que fue más o menos en el mismo momento, ¿vos creés que puede tener conexión? No lo puedo asegurar, podría ser, yo creo que tiene conexión con que en marzo arranco a dar charlas en las escuelas y lo que querían evitar era eso. ¿Vas a seguir haciéndolo? Sí, ya fui ayer a una escuela, estuvo hermoso, después cuando terminé tomamos mate con las profes, la diré y bueno, le conté que estaba amenazada, se espantaron y a las horas llega el comunicado de hijos. Está bueno que digas esto porque mucha gente debe estar dudando con el marco represivo, el protocolo y demás de ir o no a la marcha del domingo y bueno, vale tu palabra, ¿no? Sí, vale mi palabra y vale que estemos y realmente, déjame decir que me da mucha pena, como siempre me dio mucha pena que no sea una sola marcha, me parece que hay que dejar de hacer campaña en todo momento, tanto la adoro a la rusa, me puedo llegar a inclinar más por el feed que por el exoficialismo, pero no importa, hay momentos donde hay que dejar de hacer campaña porque si hay algo tenemos que aprender muchas cosas de esta experiencia y una es que la militancia de organismos de derechos humanos o de soberanía alimentaria o de cuidar los territorios tiene que ser apartidaria, tiene que ser completamente apartidaria, vos después podés militar en tu partido político, pero estas cosas son transversales porque después quedás pegado. Yo hace varios años igual que ni reparo a qué marcha voy, medio que caigo en algún momento, voy, doy vueltas, pero claro, ahora se puso más pesado. Se puso, sí, este 24 tendríamos que haber sido una sola marcha. Bueno, en todo caso va a haber mucha gente, creo yo. Sí, yo creo que va a ser una sola marcha porque va a ser todo continuo, una primera, es verdad que la gente no se da cuenta, pero uno que a veces está en las internas, tenemos que unirnos, es el momento de unirnos. Gracias Tere por venir y sobre todo por seguir dando esas charlas. A ustedes, muchas gracias. Tereza Labor, denunciando una serie de amenazas graves en línea con las que enfrentó esta militante de hijos.